Entre las gotas cantando, siendo a veces una más Para hacerme conectivo, con el aire y lo demás Con los granos de la arena, algo que hay que bailar Para contarles mis historias y emborrachar me dejo Una falecida colina, no para de envejecer Con el aroma romero, como cada anochecer 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 Con el aroma romero y lo demás El cielo por un momento que se hace quebra Suple al viento y las voces pasan las lápagas, preso por verso Suple al viento y las voces pasan las lápagas, preso por verso Piedras con piedras se chocan bajo los pasos de alazón Ecosistemas de escobros con venecitas de ambas costas Ecosistemas de escobros con venecitas de ambas costas Te amo amor Te amo amor Es un momento eterno liso y sin marcas como este suelo Luna que cae en mis hombros noches y noches de desvelo Luna que cae en mis hombros noches y noches de desvelo Papeles y tijeras pero ya no hay progreso en el cuento Nunca quema vergonzosa olor a humo en el viento Piedras y venecitas dueñas de este momento Otro destello que desvira Y otro naranja que sega Otro destello que desvira Y otro naranja que sega Está en marcha Piedras Seguimos en marcha Y también En marcha Masa Seguimos en marcha Y Música Se empozó un ave en la roca solita Ruy ahí volviendo y las hojas se agitan Y entre los ánganos la ruta grisa Alguien se pide el trayecto del chucho Dando más vueltas que un río nervioso Pasan los ángulos cortando el silencio Música Están los autos cortando el silencio Música 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 Lloverá Versos que interpretan sueños Versos que se han vuelto una canción Por lo que dura una gota el sol Vibra una madera con los bajos de una peña Fuera a perderse con el amanecer Suena algún chimango el grito al cielo Despejándole las nubes para poder ver A la caracol con el carnaval voy Con la vida la me lleva a la caja Con el paso errado Sombras esquivando Con la vida la me lleva a la caja Con la vida la me lleva a la caja Con la vida la me lleva a la caja Con la vida la me lleva a la caja Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.